de la semana. Señor presidente bienvenido a Notimundo Estelar le saluda a Freddy Paredes buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes eh Freddy un saludo a usted y a los radio escuchas de FM Mundo un gusto poder dialogar. Gracias por el tiempo que va a dedicar a esta entrevista señor presidente eh entrando ya en materia usted ha hecho un anuncio de modernización de transparencia de participación ¿Qué es eh lo que va a imprimir usted en el accional en el accionar de la Corte Nacional de Justicia? A nosotros nos parece fundamental la transparencia por ello es que la Corte Nacional de Justicia ha implementado en lo que se llama justicia abierta. La justicia abierta se rige por algunos principios que es el de participación, el de colaboración, el de transparencia. Esto tiene que ver con un modelo de gestión de trabajo en la Corte Nacional de Justicia fundamentalmente buscando una justicia abierta y una cercanía con las ciudadanas y con los ciudadanos con los usuarios del sistema de justicia. Entre otras cosas por ejemplo nosotros hemos destacado las audiencias telemáticas que tienen que ver con la transparencia. Naturalmente también en la administración de justicia existen las audiencias físicas presenciales pero hoy preponderantemente son telemáticas y lo que hemos hecho es de que estas audiencias puedan acceder a los ciudadanos haciendo realidad un principio del sistema procesal que es el principio de publicidad lo cual de una parte garantiza el derecho a la defensa y de otra parte lo que la doctrina suele llamar contraloría social. Bueno de alguna manera. El ciudadano puede escuchar y y conocer lo que sucede en una audiencia. Le le quería decir doctor Saquicela las audiencias son públicas y de alguna manera se ha venido cumpliendo esto con la limitación obviamente de la pandemia que ha impedido especialmente la presencia física en las mismas. Con la pandemia naturalmente ha repercutido en todos los ámbitos de la vida social. La administración de justicia no ha escapado a esa realidad pero de todas formas me parece que más bien lo importante es que si hay cómo hallar soluciones en el marco del propio ordenamiento jurídico de manera tal que cabe relevar que el código orgánico general de procesos y el código orgánico interal penal prevén la posibilidad de la realización de audiencias telemáticas o es más a normas mucho más abiertas en cualquier instrumento tecnológico. Lo único que se debe siempre cumplir y respetar es el respeto del director de la defensa y el debido proceso. En este caso las audiencias son telemáticas pero que es lo que destacamos que en el agendamiento de audiencias de la corte nacional de justicia se publique la idea de la reunión de modo tal que cualquier persona que tenga interés puede ingresar a la audiencia virtual. Con ello se cumple reiteramos el principio de publicidad pero algo más y esto nos parece muy 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 importante destacar Freddy. Ahí es la oportunidad en la que tienen los ciudadanos de poder mirar, escuchar, evaluar, hacer su opinión respecto de cuáles han sido las actuaciones de los actores, de los demandados, de la fiscalía, de los defensores, y naturalmente de los jueces. Cuáles son las razones por las que los jueces han adoptado una resolución. Esa contradoría social nos parece muy importante porque precisamente se puede conocer de cerca cuáles son las razones de los jueces y eso tiene que ver con este concepto que hemos hablado, una justicia abierta. Claro, pero esto tendría efecto doctor Saquicela si existiese a la vez un una retroalimentación de esta presencia ciudadana en en las audiencias, es decir, si algún ciudadano le parece mal, irregular, o tiene algún comentario sobre algún alguna parte de la audiencia pueda remitir esa observación y esta puede ser retroalimentada por las autoridades judiciales. Bueno, eso es posible solo en cierta medida porque estamos en un proceso, es decir, un proceso que tiene que ser tratado de con la ley. Entonces, quienes intervienen en un juicio son los sujetos procesales y son ellos quienes tienen el derecho de intervenir, de criticar, de impugnar las resoluciones. Sin embargo, claro que un ciudadano podría eventualmente presentar una una queja, una denuncia, en el caso que se llegare a conocer alguna irregularidad, pero de lo contrario, lo que garantizan las normas, nosotros tenemos que actuar en derecho, es que las audiencias son públicas en términos de que pueden ser miradas, escuchadas, por cualquier persona, pero claro está que no puede una persona intervenir en esa audiencia, si no es un sujeto procesal actualizado. Esos temas estrictamente jurídicos, pero que no quitan la posibilidad de la transparencia, de la posibilidad de la participación, y de la contraloría social. Ciertamente, dentro de un proceso, cuando hay un sujeto procesal, así se llama técnicamente, pero hablemos de un buen romance, un actor y un demandado, una persona que propone una demanda, y quién es demandado. Esas personas son las que participan en el proceso, y son quienes tienen los derechos para participar y poder impugnar, apelar de las resoluciones que crean que no les asiste la razón y están inconformes. En cambio, en lo que tiene que ver con la ciudadanía, la posibilidad de poder observar esas audiencias, y con ello no hay un secretismo, es público, cualquier persona puede ingresar y saber cómo están actuando los jueces. Y solamente de reiterar, ¿acaso habría alguna irregularidad, algún proceder reído con la ética, también se puede denunciar, siempre tendrá que ser en el marco jurídico. Ahora, esto es vía telemática, ahora que las audiencias mayoritariamente se están cumpliendo de esa manera, y estará limitado el número de personas que quieran participar, asistir, presenciar una audiencia, a la capacidad tecnológica que le permitan, porque tampoco es el número indeterminado de personas que pueden ingresar, sino lo que tecnológicamente le permita a la plataforma que está usando la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué va a pasar mañana cuando empiecen a levantarse las restricciones de pandemia y las audiencias sean físicas, doctor Saquicela? Bueno, yo creo que vale, vale indicar de que las audiencias de conformidad con la ley pueden realizarse tanto físicas como telemáticas. Hoy, preponderantemente son telemáticas. En un futuro cercano, seguro, con seguridad, preponderantemente serán físicas. No van a dejar de hacer servicios telemáticas porque más allá de la pandemia, es una posibilidad legal desde su momento previsto tanto en el código orgánico general de procesos como el código orgánico interal penal. Dos puntos sobre esta inquietud que usted plantea, Freddy. Primero, yo creo que se debe entender que limitaciones de orden tecnológico, al menos es por lo que contamos, y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y en segundo lugar, las propias normas preven que un juez que dirige una audiencia puede incluso limitar el acceso del público, ¿No? No restringir, no vulnerar el principio de publicidad, pero sí poder manejar adecuadamente la audiencia, porque obviamente tiene que manejarse la audiencia. Pero, por ejemplo, tengo una información que el día de hoy, de una audiencia de materia penal, estuvieron presentes aproximadamente cien personas. Entonces, eso me parece que es importante, interesante, incluso desde un punto de vista de formación académica, porque hay muchos profesionales y estudiantes que se interesan. Y de otra parte, Freddy, en lo que son las audiencias físicas, las audiencias físicas también están abiertas al público, cualquier persona puede ingresar. Naturalmente, no, no es posible, así quisiéramos, no tenemos una sala de audiencias que entre doscientas personas, trescientas personas, eso, eso no existe. Pero la norma prevé que se puede acceder por parte del público, y adicionalmente a eso, pues, sencillamente el hecho de poder restringir solamente para organizar adecuadamente la audiencia. Pero mire que habría una posibilidad también mixta, ¿No? En donde algún momento haya una audiencia, una audiencia física, y también puede haber abrirse mediante Zoom, en donde finalmente pueden las personas ingresar, y por tanto se garantiza el principio de publicidad. Así es que a nosotros nos parece que esto es muy importante en aras, en aras, decir, hasta la saciedad de la justicia abierta. Eso es lo que nosotros queremos implementar, una justicia que esté cercana a la gente. Esa cercanía tiene que ver con que su resolución y su trabajo esté cerca a los ciudadanos, que conozcan de nuestro trabajo. Más allá de que hay que decirlo, siempre habrán resoluciones que a unos conforme y a otros no. Así es el trabajo jurídico, porque el trabajo de un juez es dar la razón a uno y no asistir la razón o negar la razón jurídica a otra parte. Hay hay dos partes del conflicto, es un tema adversarial, y el juez tiene que decir a quién da la razón. Entonces, van a haber conformes e inconformes, pero los jueces no trabajamos para ganarnos el aplauso, o por temor a la crítica. Lo único que tiene que haber es un trabajo en derecho, resoluciones motivadas en las normas jurídicas, eso es lo que interesa, porque cada resolución de un juez puede ser revisada a a nivel nacional, a nivel internacional, y finalmente lo que interesa es que las decisiones de los jueces se legitimen de una parte en el derecho, y de otra parte siendo abiertas a la ciudadanía. Estamos dialogando con el doctor Iván Saquicela, él es presidente de la Corte Nacional de Justicia, nos anuncia los cambios que quiere imprimir para conseguir una justicia abierta, más transparencia, y participación, y en este último orden de cosas, de participación, usted ha dicho que quiere implementar el mecanismo de la denominada silla vacía, doctor Saquicela. A nosotros nos parece, en efecto, que esta es una posibilidad, más allá de que tenga exactamente esa denominación o no, eso finalmente es secundario, pero lo fundamental es la posibilidad de la participación. En el caso de la Corte Nacional de Justicia, tiene sus particularidades, pues es obvio entender que un organismo colegiado, un consejo cantonal, por ejemplo, o la propia Asamblea Nacional, son aspectos esencialmente jurídicos, pero también políticos. Nosotros no podemos dar paso a una suerte de silla vacía en un juzgado en un tribunal. Mire usted, son cosas por naturaleza diferentes, pero sí es posible en el pleno de la Corte Nacional de Justicia, porque en dicho pleno podrían, y en efecto se tratan, temas que tienen un interés en sectores ciudadanos de la sociedad civil, y por lo tanto, nosotros, creo que un espíritu, esto no es una virtud, sino es un ejercicio de cumplir las normas, es decir, es un ejercicio democrático, la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser escuchados, puedan ser atendidos, y naturalmente, sobre esa base, abrir el pleno de la Corte, para que cuando hayan ciertos temas que interesen a los ciudadanos, puedan expresar sus ideas, generar y expresar el pensamiento que tengan, y claro está, luego, el pleno de la Corte Nacional de Justicia, adopte las decisiones que en derecho corresponden, porque nuestras decisiones siempre tienen que estar fundadas jurídicamente, pero nos parece que sí es interesante esta posibilidad de que los ciudadanos puedan ser escuchados en el pleno de la Corte, en el pleno, porque naturalmente, como digo, pues la naturaleza de las cosas no permite poner una silla vacía en un tribunal para dictar una sentencia, eso obviamente no no corresponde, pero hay aspectos que sí los podemos hacer. Escuchados, doctor Saquicela, en temas jurídicos, jurisdiccionales, o en temas más bien administrativos de organización, tomando en cuenta que el órgano de administración de la justicia es el consejo de la judicatura, eso está claro, pero en el pleno también se toman resoluciones de esta materia. Así es, efectivamente, como usted muy bien señala, en el pleno de la Corte Nacional de Justicia, donde sí se adoptan ciertas resoluciones, que además son de carácter general, es allí en donde queremos implementar. Como hemos dicho los juzgados de los tribunales, eso ya no es posible. Pero en cambio, en el pleno de la corte, sí, y nosotros lo que queremos en el marco de justicia abierta, es permitir la colaboración, la participación de los ciudadanos. Precisamente, permítame comentarle, en esta línea de ideas, de que la Corte Nacional de Justicia, en el próximo mes, inicia con un programa en el canal de la corte, el canal de YouTube de la Corte Nacional, que se llama Academia en la Corte. ¿En qué consiste este programa? Consiste en que cada mes vamos a tener a expositores de talla internacional y nacional, exponiendo sobre diversos temas jurídicos de interés. ¿Qué a esto? Primero, a los estudiantes y a los profesionales del derecho, a unos a formarse, a otros a fortalecer su formación profesional, a debatir los aspectos jurídicos, y esto necesariamente conlleva a nuestro propósito fundamental, el mejorar el sistema de justicia, mejorar la calidad de la formación de los profesionales, y sobre todo la calidad del sistema de justicia. Este programa, que se llama Academia en la Corte, contribuye a la formación, a la generación y debate del pensamiento jurídico, y con ello, nuevamente, a una justicia abierta, a la transparencia, a la posibilidad de que los ciudadanos participen, sean parte de un poder del Estado, que es el sistema de justicia, es un poder del Estado, que tiene sus particularidades, no es lo mismo que el legislativo, no es lo de poderes o funciones, se llaman más modernamente, diferentes, pero de una estructura democrática del Estado, y por ello, nuestra convicción de que este poder, esta función judicial, jurisdiccional, del Estado, tenga cercanía a la gente en estos aspectos. Así es que, muy pronto, los profesionales, los estudiantes, van a tener, yo digo, esta hermosa posibilidad, lo hablo como académico, que también soy, de tener academia en la corte, y es una forma de contribuir desde el espacio de la Corte Nacional de Justicia. Estaremos atentos a esos programas de corte académico que se emanarán desde la Corte Nacional de Justicia, doctor Saquicela, el tiempo nos impide extendernos, pero quedan muchas preguntas sobre el accional de la Corte Nacional de Justicia, por eso quisiéramos comprometerlo públicamente para una nueva entrevista que nos permita analizar, por ejemplo, cómo está el despacho de causas represadas con el que recibió la actual Corte Nacional de Justicia, cómo se han ido igualando en el despacho de esas causas, temas pendientes de extradición, entre otros temas que maneja exclusivamente la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, doctor Saquicela. Claro que sí, Freddy, gracias a usted por la invitación, otra de las cosas de justicia abierta, permítame decirle, es la apertura de los medios de comunicación. Naturalmente, siempre en el ámbito del respeto de las normas, de lo que a nosotros nos competen. En los próximos días vamos a tener un diálogo, podría ser un simposio, diálogo, sobre periodismo judicial, que evidencia nuestra apertura ante los medios de comunicación como una forma precisamente de de dar a conocer y informar aspectos jurídicos de la Corte que tienen una trascendencia social. Sí, Freddy, habrá la oportunidad de seguir dialogando. Muchísimas gracias. Gracias a usted doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia.